Oración a Changó para conocer el amor de mi vida, muy efectiva. Principalmente poderoso y milagroso santo de la corte africana, homólogo de Santa Bárbara bendita. Acude hoy a mí y ven raudo a mi pedido de emergencia. Necesito que me proporciones el contacto con mi alma gemela. Necesito ardientemente amar y ser amado. Tú que fuiste un rey muy amoroso y misericordioso. Tú que tuviste siempre a flor de pie la justicia y la bondad para con tus lacayos. Que nunca dejaste a ninguno de tus siervos sin un plato de comida y que siempre procuraste el bienestar de tu pueblo. Acude hoy a mí con pronta ayuda para que yo conozca a mi otra mitad. Y haz que me mire enamorado y presto a rendirme en mis brazos para siempre. Tú representas el baile, el fuego, los truenos y la masculinidad. Tú sabes de amores divididos y cómo reunirlos para siempre. Oh glorioso y misericordioso oricha, campeador y guerrero. Demuestra a todos tu poderío manifestándote conmigo hoy en esta oportunidad que voy a tener de conocer a esa persona. Yo me dirijo a ti para suplicarte que me proporciones el amor y la emoción. Igualmente tú, que no toleras la mentira ni la maldad. Sabes que no hay daño alguno en lo que te estoy pidiendo con tanto fervor. Que no estoy tratando de destruir ningún hogar. Antes bien, quiero edificar el mío propio con mucha honestidad y para siempre. Tú, Yoruba, vencedor de las injusticias, proporcionales. Proporcioname hoy cuanto te pido en esta oración que he preparado para llamar tu atención y para que poses tu mirada en este servidor. Por favor, atiéndeme, acógeme entre tus escogidos para protección y ayuda a encontrar el amor de mi vida. Finalmente, todo esto lo hago llegar a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.